Ese amor es diferente a los demás, está prohibido Ese amor entre mujeres está mal, Dios ha querido Que a las dos no les importa nada, que todos la vean así Y sé que no está bien, amor entre mujeres Que no es algo normal, lo mucho que se quieren Y sé que no está bien, que las juzguen de locas Tendrán que esconder, para rozar su piel, para juntar sus bocas Ese amor entre mujeres es tan fuerte como el viento Tan caliente y excitante, tan hermoso como un cuento Que a las dos no les importa nada, que todos la vean así Y sé que no está bien, amor entre mujeres Que no es algo normal, lo mucho que se quieren Y sé que no está bien, que las juzguen de locas Tenerse que esconder, para rozar su piel, para juntar sus bocas Y sé que no está bien, que las juzguen de locas Tenerse que esconder, para rozar su piel, para juntar sus bocas Y sé que no está bien, que estasCDes entran, que las juzguen de locas Y sé que si no está bien, que las juzguen de locas